Luz Marina Contreras, colombiana que se encuentra atravesando una compleja situación de salud en Lisboa, Portugal, pide la colaboración de las autoridades y de sus compatriotas para acelerar su traslado a Colombia con el fin de ser atendida por su EPS. Me encuentro en el hospital Santa María en Portugal. Lisboa. Venimos hasta acá con mi familia para visitar a la Virgen de Pátria. Y desafortunadamente me enfermé el día anterior con una fiebre altísima y me dio un síndrome de choque tóxico. Luz Marina lleva más de un mes en delicado estado de salud luego de hallarse una bacteria en su cuerpo. Esto ha dificultado el funcionamiento normal de sus órganos. Mis manos y mis pies están inmovilizados y tienen forma de un mes. Estoy siendo tratada aquí, pero la idea es poder repatriar, buscar una forma de repatriar, porque yo tengo mi servicio médico en Sanitas en Colombia. Aquí, desafortunadamente, este hospital es gratis, pero es muy duro. Finalmente, la familia hace un llamado a la solidaridad, apoyando a Luz Marina en su proceso de salud. Asimismo, invitan a hacer donaciones y oraciones para que pronto puedan salir de este impase. Una última cosa que quisiéramos mencionar en cuanto a la asistencia. Mi mamá vino a este viaje con la asistencia a través de AXA, que es de la tarjeta de crédito. Esta asistencia era por un monto de 35.000 euros. Cuando mi mamá se enfermó, la llevamos al Hospital de Luz, como nos indicaron los de la asistencia. Hasta ahora no han autorizado el pago. Seguimos esperando que cubran el monto, porque en el hospital fueron 44.128 euros por los primeros días de hospitalización. Y ya, bueno, el Hospital Santa María es una institución pública y aquí en Portugal la salud es gratuita. Entonces, seguimos ahí a la espera. Muchísimas gracias a todos y, por favor, las oraciones también son muy importantes para nuestra familia. Desde Enlace Noticias seguiremos pendientes a la evolución de salud de esta colombiana, que se encuentra lejos de su tierra.